En este momento estamos atendiendo el sector de Pénjamo, tenemos un reporte adicional en el sector de Laureles y adicionalmente hubo un reporte por parte de las entidades responsables en el sector de Cazave. En el casco urbano lo que se presenta en algunos casos son quemas, pero incendios forestales en este momento tenemos activos en el sector rural. Bueno, en este momento por parte de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja se está atendiendo el incendio que tuvo lugar en el sector de Pénjamo. El reporte que tenemos hasta el momento es que se está atendiendo por parte del cuerpo en el sector del distrito de Barranca Bermeja. No ha sido necesario involucrar autoridades de nivel departamental ni nacional. El reporte que tenemos es que ha cedido, que hoy está siendo controlado y esperamos un nuevo reporte de un parte por parte del comandante de bomberos.